Todos los que saben de geopolítica, todos los que están bien informados acerca de las intervenciones del gobierno de los Estados Unidos en otros países, no nos estamos metiendo con el país en sí, Estados Unidos. Estados Unidos es un gran país que tiene una gran gente, un gran pueblo, hecho en base a la migración, muy diverso y son, en general, los ciudadanos respetan mucho los derechos humanos y son grandes personas. Pero nos estamos enfocando a lo que es Estados Unidos. Lo grave de Estados Unidos, el gobierno, nos estamos enfocando al gobierno de Estados Unidos, es de que cuando ellos invaden un país, lo destruyen. Tal es el caso de Oriente Medio, estamos hablando de Irak, Irán, Siria, Afganistán. Y lo grave en este asunto es que haya mexicanos que estén en el gobierno, en este caso la Cámara de Senadores, que estén implorando que el gobierno de los Estados Unidos invada nuestro país, invada a México, venga, meta sus tropas y, pues, sencillamente nos conquiste, como podríamos decirlo, ¿no? Aquí lo grave es que lleguen senadores que se le pongan de tapete a lo que es Donald Trump y Noroña, pues, le da una épica respuesta a la senadora Lili Tellez. Entonces, Trump, hay que recordar que con lo que sucedió en Chihuahua, le estaba ofreciendo a Andrés Manuel ayuda de intervención en nuestro país, ¿no? Dice, este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libere una, ya saben qué, ahí lo pueden leer en pantalla, lo que pasa es que no puedo decir esas palabras, porque ya saben, YouTube siempre anda censurando videos por ese tipo de asuntos, pero ya saben contra quién es esta lucha, ¿no? En contra de los narcóticos y los borre la faz de la tierra, simplemente esperemos una llamada de su gran nuevo presidente, o sea, quería que AMLO, pues, le dijera, ¿sabes qué? Sí, Trump, vente para acá, ayúdanos, ¿no? Como lo hizo Felipe Calderón, lo hizo, este, lo hicieron en gobiernos pasados y no dieron resultado. Lili Tellez sale a decir lo siguiente, ¡es una buena idea! Presidente Donald Trump, como senadora de Sonora, donde tuvo lugar este hecho tan lamentable, creo que México debería aceptar la ayuda de los Estados Unidos para detener la violencia de las bandas organizadas que trafican narcóticos. En primer lugar, le pido su ayuda para detener este tráfico de armas a mi país, le dice Lili Tellez a Donald Trump, o sea, implorando que sí vengan, que vengan a invadirnos como sucedió anteriormente. Fernández Noroña la pone a temblar y le dice, para quienes no hablan inglés, yo he incluido lo que la senadora quiso decir, es que es tapete del gobierno de los Estados Unidos. Ella, obvio decirlo, obvio decirlo. Así le responde Fernández Noroña a la senadora Lili Tellez, por supuesto la gente se lo aplaudió, le dice, felicidades diputado Fernández Noroña, traducción más clara a la barra basada expresada por la senadora de Sonora Lili Tellez. No podría haber sido hecha, ¿no? Mejor. Luego, pues sale el periodista Rubén Luengas, también le dice, ¿estás bromeando Lili? Si deseas lo mismo que sucedió en Oriente Medio con Siria, por favor, dame un freno. O sea, give me a break. No tienes idea de lo que estás preguntando, ¿no? Le dice Rubén Luengas en inglés, por supuesto. Luego, Lili Tellez le responde a Fernández Noroña por lo de que se pone de tapete a Estados Unidos, ¿no? Dice el diputado que no habla inglés y por lo visto tampoco español. Le responde Lili Tellez, después Noroña le responde a eso mismo. En eso tienes, en sentido estricto razón, escribo en castellano, aunque ciertamente en México lo conocemos como español. Por otra parte, en lo que nunca podrás criticarme es en la falta de principios o de dignidad. Saludos, le responde Noroña a Lili Tellez. Increíble lo que está sucediendo. Y también, pues aquí dice, le responden a Noroña, aunque Estados Unidos es el mayor cliente en consumo de narcóticos. Y ello explica el poder regional de este en México. Las bandas organizadas operan en varias decenas de países. Es gracias al capitalismo. El negocio de los narcóticos es capitalismo no permitido por los Estados Unidos, ¿no? Y Noroña le dice, es peor. Estas bandas organizadas son cobijadas por el gobierno de los Estados Unidos y ellos deciden a qué grupos promover y a qué grupos destruir. El dinero de estas bandas es parte de la economía legal de los Estados Unidos. Más claro, este es parte central del ciclo de reproducción del capital. Así responde Noroña, ¿no? También aquí tenemos a Gabriel Bulgakov, quien es un youtuber que hace videos muy buenos. Se llama Top de Impacto, su canal. Yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen. Dice Gabriel Bulgakov, dice, dice Trump que en México debe declararle lo que es la guerra a los narcóticos, a las bandas organizadas, que está dispuesto y que está dispuesto a ayudarlos. Con la intervención. AMLO casi acepta, pero luego vio cómo está la paz en Colombia, con siete bases militares gringas combatiendo a estas bandas y dijo, no manches Donald, gracias mi güerito, pero no. Así es, como Andrés Manuel pues le respondió, ¿no? Yo le respondí de esta manera a lo que es Lili Tellez, senadora, qué buena idea, jaja, así en manera sarcástica. Así igualito como Calderón metió a organizaciones de los Estados Unidos, que ustedes pueden leer en pantalla quienes fueron a México para que operaran contra estas bandas organizadas y solucionó el problema. No, no se solucionó, se empeoró el problema. Y le pongo, así como ayudaron en Siria, en Oriente Medio, pues Colombia llena de bases militares gringas, o como quieren ayudar en Venezuela, llevándoles democracia, ¿no? Invadiéndolos. No, gracias, le salió lo preanista, senadora, le contesté, ¿no? Y es que hay senadores de Estados Unidos que están implorando también que se invada México después de lo que sucedió en Chihuahua, ¿no? Si el gobierno mexicano no puede proteger a los ciudadanos estadounidenses en México, en Estados Unidos tal vez tengamos que tomar las cosas con nuestras manos, afirmó Tom Cotton, aquí está, es un senador de Estados Unidos que quiere, pues, venir a México a propagar, propagar la violencia. Otro senador, este senador de Estados Unidos dice que prefiere estar en lo que es un país de Oriente Medio como Siria que en México. Algo increíble, algo sumamente exagerado, ¿no? ¿Cómo es que los gringos quieren exagerar este tema a raíz de poder invadir nuestro territorio, que es fértil en petróleo y fértil en gas? Esa es toda la situación que quieren los gringos. Hay partes, hay partes, dice, partes de México que preferiría ir a Siria que a México, ¿no? Increíble. Hoy a la mañanera, pues, le dicen a AMLO este tema de Tom Cotton y así respondió el presidente. Acerca a los senadores, ¿no?, de Estados Unidos que quieren meter sus tropas aquí a México. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Daniel Marmolejo, de la Cuarta República y Voces del Periodista. Las acciones de la 4T han sido muy importantes en los temas que ha atendido la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Faltarían muchos. Hay expedientes allí que deberían de resolverse muy rápido, señor presidente, de crímenes criminales de cuello blanco. Pero estas acciones han venido, curiosamente, con una línea de tiempo de la violencia en México y los últimos actos extremos. Aparecen generales que tuvieron cargos importantísimos en el periodo de Felipe Calderón y también aparecen ejércitos de bots. Junto con todo ello, acciones no convencionales están ensuciando el avance de este gobierno en algo que hemos documentado y lo llamamos guerra híbrida. Este estudio, este trabajo, señor presidente, estamos próximos a darlo a conocer al pueblo de México. Usted, desde luego, también. Pero, bueno, aparece el senador Tom Cotton en Estados Unidos, un senador republicano, quien dice que la política de paz del gobierno de México es un cuento de hadas. ¿Cuál sería la posición del gobierno de México respecto a la oferta que hace el presidente Donald Trump de coadyuvar con estos temas de violencia en México, ante el señalamiento del senador Cotton? Y si sería posible, en este ánimo de cooperación y también manteniendo una distancia al intervencionismo, cuando menos tener información de expresidentes y de sus relaciones con el crimen organizado, porque en esta posibilidad que tiene México de desarrollar democracia participativa, estamos seguros, yo creo que es algo que se maneja en todo el ánimo del pueblo de México, que antes de enjuiciarlo a usted, hay otros que están pendientes. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Bueno, mire, tenemos que tener una actitud de respeto a las distintas posturas, planteamientos, opiniones, es natural el que se defienda el uso de la fuerza por un sector, un agrupamiento. El conservadurismo es muy dado a eso, es un pensamiento fascistoide. Todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza. Se olvidan que la violencia no se puede enfrentar con la violencia, que el mal no se puede enfrentar con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces, son dos visiones distintas. Se presenta lo de Culiacán y brota ese pensamiento conservador. Es decir, ¿cómo dejan libre a un presunto delincuente si tenían que detenerlo a sangre y fuego? Costara lo que costara. Y los más letrados, los teóricos del pensamiento conservador hablan de la razón de Estado. Pero nosotros tenemos una visión distinta. Nosotros pensamos que lo más importante es la vida, el cuidar la vida de todos, la vida de los militares, la vida de los presuntos delincuentes y la vida de los civiles. Y si hubiésemos actuado como lo estaban pidiendo, implorando los conservadores autoritarios, pues hubiesen habido más de doscientos muertos. Ahora se da este hecho también lamentable de la familia LeBarón, lamentable, doloroso, porque pierden la vida niños, duele mucho, pero vamos a querer resolver el problema igual, declarando la guerra. ya eso en el caso de nuestro país se demostró que no funciona, eso fue un fracaso, eso ocasionó más violencia, el actuar así. le agradecemos al presidente Trump su disposición de apoyar, pero al mismo tiempo le agradecemos el que sea respetuoso de nuestra soberanía. Pues amigos, creo que ya quedó bien clara esta situación, donde pues no debemos de dejar que intervenga nadie, mucho menos Estados Unidos que quiere, lo que quiere es meter sus bases militares aquí en México, ¿no? O sea, algo sumamente increíble, así como lo hizo en Colombia y la situación en Colombia, pues no crean, no crean que cambió mucho. esta es la senadora pues que anda implorando que vengan a México, invadan, algo increíble. Yo soy C.R. Mírez Reporté, porque si de verdad les diganme ustedes qué piensan sobre este tema aquí en la caja de comentarios, dale like y suscríbete al canal, por favor, estoy viendo que casi no se suscriben al canal, siendo que tenemos un montón de reproducciones al día, o sea, de cada 500 mil reproducciones se suscriben como 500 personas, suscríbanse más, amigos y amigas, y activen la campanita, para que les llegue todas las noticias que subimos aquí, nos vemos a la próxima, chau, chau.